Luego de noquear al británico Rocky Fielding, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez solo quiere descansar antes de pensar en su futuro. Pero la idea de presentarse en su país, México, está más firme que nunca. La noche del sábado, el Canelo venció por knockout técnico en el tercer round al británico para proclamarse campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo ante 20.112 aficionados en el Madison Square Garden de Nueva York. Dice que no sabe lo que viene en su carrera pero que quiere disfrutar el triunfo y después sentarse y ver qué se puede hacer para presentarse en su país. Así lo señaló quien se convirtió en el tricampeón mundial en distinta división. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.